Yo no quiero convencerte de nada, solo quiero convencerme yo Te puedo querer en este instante y al siguiente no saber quien sos Como un viaje a la aventura en la selva donde nunca nada queda igual A veces el paisaje se pone monótono, a veces es un vendaval Mil historias por minuto, un millón te puedo contar Pero mientras te sientas cerca existirás 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 Yo no quiero convencerte de nada, solo quiero convencerme yo Te puedo querer en este instante y al siguiente no saber quien sos Como un viaje a la aventura en la selva donde nunca nada queda igual A veces el paisaje se pone monótono, a veces es un vendaval Mil historias por minuto, un millón te puedo contar Pero mientras te sientas cerca existirás 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 Existirás